La tienen toda, pero es que no creo que haya ningún instrumento normativo donde haya tanta información que se haya distribuido a los grupos políticos. Es que han recibido hasta las bases de datos, es que han recibido hasta las hojas de cálculo. Miren ustedes, esto no va de falta de transparencia, la máxima transparencia, esto va de poner excusas para intentar justificar lo injustificable. Dicen que es un parche y que la propuesta que usted ha planteado no asegura la sostenibilidad del sistema. Por supuesto que asegura la sostenibilidad del sistema. Ya verá usted cómo esto es avalado dentro del plan de recuperación y resiliencia por los equipos municipales que han trabajado. Por supuesto que es la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Son excusas, excusas. Y para crear ruido, y para crear ruido, y para confundir con información no correcta. ¿Algún tipo de contacto para intentar su apoyo de aquí a mañana? Estamos abiertos. Han recibido toda la información. Tienen hasta las hojas de cálculo. Tienen todos los cálculos internos. Lo que ha hecho nunca jamás. Estoy convencido que ningún ministerio en la historia ha difundido tanto nivel de detalle a alguien y a todo el mundo sobre cómo ha hecho sus cálculos. Es el mayor ejercicio de transparencia que se ha hecho nunca. Si quieren les hacemos y a ustedes también todo para que lo vean.